Queridos amigos y amigas, gran momento de celebración, 20 años de Jóvenes por Dios Héroes. Estamos aquí en este hermoso lugar en Rocking Music en Palermo, en lo que va a ser la antesala de estas dos décadas con la música. Bienvenidos aquí a Leito y a Toti. ¿Cómo andan? ¿Contentos de verlos? Estamos, ¿viste? Esta data, estamos de camisa los dos. Parece que vamos a bailar a retro, en flores. ¿Te acordás retro usando? Se cerró, puedo decirlo, ¿no? Retro, que bueno, ahora está la reina ahí. Ahí eso lo puedo decir, ¿no? Bueno, 20 años ahí con la jugada, tremendo, tocando rock and roll. Es mucho, poco, ¿viste? Están dichos 20 años no es nada, pero mirando sin retrospectiva, pasar un montón de cosas. ¿Sabés que hablo con un montón de gente que ahora también te voy a preguntar a vos? A veces, ¿no tenés la sensación de que nunca paramos? No nosotros. O sea, todos los que estamos en la música en este país, que es un día a día. ¿No te pasa, no tenés la sensación que a veces, si bien uno acepta la edad que tiene, parece como ese día a día de querer progresar, que cuando vendías entradas, que golpeabas la puerta. Señora, está su hija, me dijo que me iba a comprar una entrada, ¿viste? Después de salir de la secundaria. No, mi hija no está, se fue con el novio. Bueno, no me compro, aunque sea la mitad, no me da, salía tres pesos, me da un peso con cincuenta. ¿No tenés la sensación a veces de que por momentos nuestra mente nunca paró y parece que estuviéramos en la secundaria con este sueño? ¿No te pasa? Después, obviamente, uno tiene su familia y te das cuenta de dónde estás y uno es responsable de las cosas, pero a veces parece que tuviéramos 16 años todos. Nosotros nos encontramos y estoy seguro que, no sé, entendés, que si ponés una nota de hace 10 años, tenemos esa misma, no sé, esa misma luz y esa frescura y esas mismas ganas. ¿No te pasa? Me pasa y también creo que, como bien decías, esto va relacionado a la música, como es un efecto temporal que genera dentro de nuestros cuerpos esa energía jovial, se puede decir, ¿no? Yo hablaba también ahí la otra vez con Dani Jiménez, periodista, claro que yo digo, estamos siempre jóvenes, parece que nos mentimos nosotros, no sé, ¿viste? No, del bocho estamos jóvenes siempre. Del bocho, es verdad. Del bocho estamos jóvenes siempre. Tendés razón en explicar eso, Leo, porque los que están mirando la tele y nos mantienes jóvenes siempre ahí. Somos dos viejos querendones. Dos viejos querendones, ahí va. Que también el rock no tiene edad, es atemporal también, hablamos de esto, de la edad, todo, no sé, viviendo a Mick Jagger rockear, bueno, por poner un ejemplo, gente que se ha entrado a los 70, pasado a los 70, creo que la música tiene como ese efecto, esa fuente de la juventud eterna, ¿no? Sí, para mí la música acaricia el alma, ¿viste? Que si estás triste, sea el estilo que sea, ¿no? Cada uno con lo suyo. Si vos estás triste, yo por ejemplo pongo tango, ¿viste? Para curar una tristeza o un mal día, porque a veces no es tristeza porque te hayan hecho algo, sino que uno se levanta medio como agotado. Eso sí también me ha pasado, que digo, uff, estoy cansado de tanto. Y después se te pasa y volvés a cero a esos 16 años y los sueños, pero la música me parece que acaricia el alma, si estás muy feliz también, y hablar, ponés música, saltás, por eso... Para todos los estados, para todos los estados. Sí, totalmente. Con respecto a, bueno, a esta celebración de los jóvenes, recuerdo las primeras notas que hacíamos ahí, todo lo que pasaba, y el otro día estaba viendo, les cuento a todos que va a haber un gran fiestón, se va a estar firmando un DVD, Masidic, el 5 de abril en el Teatrito, y ya ni más entradas, amigos, ya está Solaut, está buenísimo. Está votado, está votado, ¿sabías? ¿Sabías? Sí, me dijeron hace un ratito. Bueno, te estamos enterando ahora. Sí, sí, está votado, me dijeron hace un ratito ahí. Bueno, hermoso, un mimo, hermoso. Y aparte, como está votado y había bastante demanda, estábamos pensando en hacer el 12, el 12 una nueva función, pero aparte de que son los 20 años de jóvenes, hacer ese día rarezas. O sea, como jóvenes más o menos deben tener como entre hijos del oeste, que también tocábamos temas de esa etapa de jóvenes, cuando yo me separé de la primera formación. Tenemos como 100 temas. Entonces, vamos a hacer rarezas. El 12 es 20 años, rarezas. Y vamos a tocar ahí, por ahí, es más para los viejos. Van a venir los viejos, los palentones. Esa me estoy enterando ahora, está buena. Esa está buena. A ver, pero lo que pasa es que le inventamos recién en el auto ahí con Bruno. Claro, estamos tirando fantasía. Estamos tirando fantasía en el auto. Y te parece hacer y sí, dale, bueno, dale, mandale rarezas. Y está bueno y por ahí, de ahí sale un EP o un CD, no sé, rareza. Viste, nosotros tenemos un nombre cortito. Le dije, ya está, ya tenemos el disco. Rareza, en vivo, repasando toda la discografía. Y ya le venía. Por eso venía con la guitarra así, porque le venía tocando, viste. Le venía tocando temas. Bajate del auto con la viola. Le decía, podemos tocar este, tal disco, viste. Cuando ves, hablando un poquito al comienzo de esta pregunta, viste, viendo los videos de la primera época de Johnny, hablamos de 18 años atrás, 20 años atrás. ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué sentís vos al ver esos videos? Más pendejos, obviamente. Pero, ¿qué te pasa? No, bueno, eso sí, cuando me veo, me veo pendejo y me quiero matar. No tenía este bruxismo ahora que me sale acá. Intento sacarme este bruxismo de acá, que me pelea todos los días para cantar. Me aprieto la garganta y digo, cuando era joven no me pasaba. No tenía este coso acá. Me habré portado muy mal, digo, viste. Digo, viste, y duermo, duermo como, duermo así como mal. Me pasa que me veo que eso que yo te digo, que era todo muy rápido. Yo no me acuerdo de los recitales, viste. No me los acuerdo. Tengo personalidad disociada, viste, diagnosticada. Entonces, los recitales se ven que no voy yo. Entonces, no me los acuerdo. Y yo los llamo, ¿no? Le mando mensajes y le digo, che, hice papelón. ¿Me hice pis? Le pongo, ¿no? No, ¿qué le digo? Le digo, ¿posta? Le digo, ¿hice papelón? No, quedate tranquilo. Le mando 20 mensajes. Posta, no recuerdo nada. Así que cuando me veo ahí, lo que sí, sonrío. Porque digo, qué locura todo. Cuando veo los videos así en vivo. Descontrolado que lo hicimos en el Gessel Rock en el 2006. Y hay imágenes de Cromañón 2004 y todo. Y yo digo, ¡fuah! Digo, ¿cómo sucede todo eso? Si yo no recuerdo nada. Pero pasó. Leo, con respecto a esto que dice Toti, un poco te di la derecha. Además de estos 20 años, mucho público se está uniendo, se unió en esta última década, en los últimos 5 años, a los jóvenes, que representa para vos también muchos pibes, muchas generaciones que están desde el comienzo con sus hijos y que hoy son papás. Y bueno, esta nueva camada de pibes que se están acercando a la propuesta de jóvenes. Sí, está buenísimo. Porque vemos, bueno, yo hace 9 años que estoy en Jóvenes, más o menos 8, 9 años, agarré los últimos 4 shows de hijos del oeste y hasta esta parte, bueno, no paramos nunca. Y lo que noto, sí, que vienen mucha gente, muchos pibes de 17, 15, 16, incluso los pibes que venían en la vieja época a ver a jóvenes que ya están grandes, que vienen con sus hijos, con sus sobrinos. Pero está buenísimo, nos encanta. Es un montón que estamos juntos, ¿viste? Es un montón, sí. Yo me acuerdo del ingreso de Leo, me acuerdo de que me había contado, che, mirá, cambié, llegó para quedarse, llegó para quedarse. Fue un hijo del oeste, fuiste un hijo del oeste. Sí, hice 3 o 4 shows de hijos. Y después hicimos un Toti y amigo, un par de curros ahí que... Hicimos Toti, porque él estaba en los pulgones, entonces era Toti y los pulgones, ¿viste? Después de la otra semana caíamos en la misma provincia, era Toti y amigo. Inventábamos, ¿viste? Toti y Poncha de la 25 y los pulgones, caíamos, ¿viste? Porque nunca paramos de tocar. Eso nos tiene bien, nos tiene vivos así en la mente y en el alma. Y no, pero hace un montón. Yo lo admiré siempre a Leo. Yo lo veía tocar en los pulgones y para mí siempre fue el... O sea, estaba Pablo Memi de este estilo de música, ¿no? De ratones. Ratones paranoicos, Pablo Memi. Y para mí, de la nueva camada, que éramos, era Leo. Para mí era un sueño tocar con Leo. Así que bueno, acá estamos. Somos familia, aparte yo la familia de él los adoro. No se ponen colorados. No, pero si yo adoro a la familia. Yo conozco a la familia de todos, no solamente que nos juntamos para tocar. Y es re lindo, es re lindo. La hija ha subido al escenario a cantar con nosotros cuando era más chica. O sea, esas cosas, ¿viste? Hacemos, no sé. O por ejemplo, yo fuimos a hacer un... Perdón que me voy por la rama. Pero sabés que me pasa que la otra vez tocábamos, no este último Santa Clara que hicimos con las pastillas del abuelo, otro anterior. Le digo, vamos en un micro. ¿Por qué no vamos todos con un familiar? Todos. El sonidista, los managers, todos. Y fuimos todos con nuestras madres. Sí. El Colorado ahí fue con su madre, yo fui con la mía. Bueno, él con su hija, el sonidista también. Todos así, todos para disfrutar de nuestra familia. Entonces los conozco a todos. Todos en el micro de gira. Todos en el micro de gira. Los locos Sanz. No, pero lindísimo porque estaban... Yo quería que los hijos también vean que era lo que hacían sus padres, ¿no? O sea, que estaba el sonidista ahí con... Obviamente no hicimos nada, lo portamos re bien. Lo portamos re bien. No, pero estaba Adela ahí con su hija al lado mientras él operaba, hacían la prueba. Yo calculo, no sé si... Como chicos por ahí todavía no... Por ahí no sé si saben de lo que participaron. Pero cuando sean grandes. Yo fui una vez con mi viejo a un recital. Sí, lo toman como algo normal. Yo lo veo, la veo a la nena, al nene mío. Va, el nene ya está grande, ¿no? Pero como que lo toman como algo normal. Están con Toto y lo toman como normal. Con eso también, con ese anfitzo también. Sí, no, ni hablar. Y bueno, y si el hijo de Toto estábamos ahí en Canal 9 y estaba... Estaba con Piti, con los virus, con Fabiana Cantillo. Y el pibe estaba ahí como si estaría nada con los pibes del barrio, ¿viste? Sí, sí, estaba ahí y tomaba cerveza. Suerte que tuviste, yo no tuve esa suerte. Pará, lo tuvimos que retar para que no tome más cerveza, ¿viste? Mal padre me decía. Mal padre le dijo a Piti porque no le quería dar más cerveza, ¿viste? Ay, qué... Hablando de esto de los hijos, te va haciendo hincapié, no puedo dejar de preguntarte. Yo no estaba cómodo, ya te viste. Sí, vas a ser papá ahora. Voy a ser padre, ayer me dijeron... Notición también, ¿eh? Sí, es una nena. ¿Cómo lo dijiste en Hija de la Luna? Ah, en Hija de la Luna, pero yo la hice por mis amigos, Hija de la Luna. Sí. La hice por todo lo que me comentaban. Sí, ¿cómo te pega eso? Y... Me cambió la vida, volví a nacer. Estás flasheando también un poco. Sí, 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 este... Ayer me dijeron que es una nena y está muy bien, estoy... Nada, bueno, mis ojos deben decirlo. Estoy... Nada, tengo una sonrisa... Tengo... Otro... Otro vivir. Otro sentido, otro sentido. Sí, algo que le pasó a todos. Algo que le pasó a todos, porque antes yo por ahí, si me portaba mal o... O hacía alguna y me pasaba algo, me pasa a mí y listo. Y ahora comprendí lo que me decían todos mis amigos. Hay otro compromiso. Sí, yo me acuerdo de haber hecho Nola Comodía y decir, bueno, por ahí si tomábamos un trago con vos o algo, me decían, no, bueno, me voy porque tengo que irme, porque tenés familia. Las noches largas. Claro, pero me acuerdo que vos me has dicho, yo me voy porque tengo familia. Incluso a la tarde, ni siquiera hemos estado a la tarde y me ha dicho, no, me voy, me voy, que tengo que ir a buscar a mi familia. O sea, yo me acuerdo de esas cosas, ¿viste? Te bajan, te bajan un toque, ¿no? Y bueno, estoy en ese proceso que, bueno, ustedes ya lo conocen. Bien, bien. Sí, sí. Con respecto a la fecha de la celebración esta tremenda, que va a ser el 5 de abril en el teatrito, va a haber invitado, sorpresa siempre, va a ser un show con todo, con toda la carne al alzador. Sí, sí, va a haber invitado, no voy a decir los nombres, ¿vás a venir? Sí, ahí está, vos ya te comprometí. Después los más invitados no voy a decir, por la duda que no puedan, así no los comprometo. Pero sí, por lo menos son 4 o 5. Y está bueno porque no solamente es que, viste, es la banda sola ahí, yo también va a estar el Indio Marquez tocando la guitarra. Qué amigazo el Indio también. Sí, no, es un fenómeno, hicimos una gira ahora. Me contó el corto. Sí, hicimos un acústico con el Indio Marquez, todo el Indio Marquez, sí. Sí, fue un acústico eléctrico, hubo un poco de todo. Por Rachines, paseando por Azul, Tandil y Tres Arroyos. Le mando un beso muy grande y nos trataron bien a todos. A la gente del país, por supuesto. Increíble, nos trataron increíble. Y el Indio va a tocar, así también tiene, aparte de los invitados, también yo puedo bailotear y visualmente el DVD tenga un poco más de visual, ¿no? Bueno, acá uno de los mejores flotman que tenemos en Argentina, el Totti, tremendo, ahí en Maradero la rompiste. Yo hago lío, bueno, yo no me acuerdo, después le mandé mil mensajes, no sé. Hicimos lío, yo después me siento culpable de las cosas que digo, yo sé que algo raro hice, pero después sabés que no tengo memoria. Está bueno igual, para mí todos los días es como el primer recital. Igual ese lío también lo hago en un bar, me subo en las mesas. ¿Te gusta? Me gusta, a mí me gusta siempre. Divertirte, vas a la vida. Lo que pasa es que a mí siempre me gustaron los frontman que no se sabe qué va a pasar. Me gustaba Charlie en su época, Chipi, Chipi, Bombón, que iba de acá para allá, entonces vos lo mirás y dices, y ahora, y ahora. La pudre en cualquier momento. La pudre vos no sabés, sale una genialidad. Axel Rose, y después me gustan los frontman, no, Sandro, Rafael, ni hablar los rolling, pero mis grandes ídolos son Sandro, Rafael, el Potro Rodrigo también. El Potro ni hablar, el Potro es una magia, el Potro, viste, clavado ahí. Esa gente, sí, no, no, y aparte clavado en la letra y clavado en lo que expresa. O sea, admiro mucho a esos frontman, no solamente a los que se tiran a la gente y rompen todo, sino por ahí a los que expresan, viste, Leonardo Fabio, por ahí estaba parado, pero hacía, y con esto, ya viste, decía, ¡Ella! Y así levantaba la mano así, ¡Ella ya me olvidó! El otro día estaba mirando Fabio en Viña del Mar, no sé, en el 72, no sé, y estaba así levantando la mano, clavado nada más, peinadito, y yo le robé. Dije, esa mano es mía ahora. Bueno, y la mano que va a estar hermosa, imparable, va a ser el 5 de abril, Jóvenes por 2.0 celebrando dos décadas con la música, con grandes invitados, de otros géneros también, que está bueno, que sean de otros estilos también, ¿no? Sí, sí, va a haber de otros géneros, no solamente del rock, incluso estoy viendo si no viene alguien también de la cumbia, porque tanto que me han criticado en su momento, y ahora todos, viste, hacen fusiones, pero a mí me criticaban como loco, en el 2006 cuando usaba una remera de Lescano, ahora todos quieren tocar con Lescano. Pero bueno, ya a mí, la cumbia, viste, mi abuela escuchaba de chico. Perdón, que si no hablo yo solo, hablo, amigo. No, no, pero está bien, está bien. Abro pestañas, abro pestañas, abro pestañas, es muy buena, es verdad, es verdad, y no, entonces yo tengo varios, admiro mucha gente, y la verdad que me tratan increíble, la gente... Es un tipo muy querido, la banda, muchos años también, el corazón. Gracias, se pone colorada así, Agu me hace lo mismo, cantaba por ahí. ¿Sabés qué? Me dan cariño hace muchos años, y yo me pongo colorada igual, ¿verdad? No, bueno, vos estás invitado, vamos a hacer. Si no hacemos descontrolado, como siempre, pero yo quiero siempre... Vamos a tirar uno de amor, uno de esos. Ahora después lo hablamos. Ahora vemos, ahora vemos. Ahí va Malinas. Bueno, amigos, lo mejor, por 20 años más, 50 años más, un saludo para toda la gente de la banda que nos están aquí compartiendo. 20 años jóvenes por 2-0, CD, más DVD, 5 de abril, agotado, nueva función, ¿la nueva función? El 12, es el 12, la nueva rareza, vamos a tocar rareza, y bueno, el ojito al final, porque si no nos matan también. Bueno, perfecto. Hay que hacer eso, ¿no? Sí. Y bueno, y un beso grande a mi nena que va a nacer, que se va a llamar Ámbar. Ámbar. Ámbar, Ámbar Iglesias. Me gustó, ¿eh? Y si juntás las iniciales, ¡ay! Amigos, bueno, lo viste por supuesto como siempre en el canal de la música, gracias, todo lo mejor, le dito gracias por todo. La chatote, querido amigo. Amigo querido. Uy, ahí estamos. No te preocupes, me pegaste acá y no la nariz. Ahí está, vamos. Gracias. 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 Gracias.